Yo soy el que te cuida mi claveito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa le cubre con su manito Capullito de rosa tan bello que he nacido Yo soy el que te cuida mi claveito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa lo cubre con su manito Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Clavelito, clavelito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Carito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde Yo te canto La suena por la Leticia Amaro Báilalo bonito Llegando mi febrero No me siente verano Yo soy el que te riega mi claveito blanco Yo soy el que te riega mi claveito blanco Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Si me la paso alegre de tarde Yo te canto Que me la paso alegre de tarde Llegando el barero Los peces de verano Si me la paso alegre de tarde Yo te canto Cariñito, clavelito Cabullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta ¿Te hace cansar? Cariñito, clavelito Cabullo de rosa blanca Cabullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Ya se cansaron ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero mucho más A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero mucho más Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Rico, rico, rico! Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero mucho más Y yo la quiero, la quiero mucho más Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero El saludo es para la residencia de la tristeza de mayo Compadre ¿Cómo la cosa se dice? Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero mucho más A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero mucho más Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera ser contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera ser contigo ¡Gracias!